Nosotros como representantes de los trabajadores hemos hecho un acuerdo que nos parece muy positivo, si bien hay que seguir trabajando en materia salarial, pero hemos logrado una mejora anual del 110% y para el mes de diciembre un salario mínimo inicial que nadie va a poder cobrar menos en el país y todas las provincias van a tener que negociar por arriba de estos valores que hemos nosotros acordado a nivel nacional. Diciembre 8.325 pesos, enero 84.500 y febrero 90.338 pesos. También hemos hecho fuerte hincapié y figura en acta empezar a tratar el impacto negativo que tiene en el salario el impuesto a las ganancias. De hecho he pedido muy explícitamente que no se grave el aguinaldo con este impuesto al trabajo y también hemos acordado en el ámbito paritario que en el primer trimestre del año 2023 el gobierno va a ingresar al Congreso de la Nación un proyecto de ley que permita llevar del 6% al 8% la inversión en educación. Gracias por ver el video.